El actor estadounidense Paul Dano calificó de poderoso el guión de la nueva película de Batman, que protagonizará Robert Pattinson, ya que él dará vida al villano de Rittler. Mientras tanto, las grabaciones de la próxima entrega siguen detenidas por la pandemia del COVID-19. Lo dicho por Paul Dano se une a las recientes declaraciones que el actor Colin Farrell dio sobre su personaje de Penguin, del cual aclaró no tendrá muchas apariciones. Las grabaciones del Caballero de la Noche siguen detenidas. Sin embargo, se espera el estreno de la cinta para el 21 de junio de 2021.